El más afectado en este momento, es decir, está el trigo, porque la sequía afectada no nos ha permitido sembrar lo programado que habíamos tenido, más de unos 120.000, solo sembramos 68.000 hectáreas, comparado con el año pasado de 117.000 hectáreas que se había sembrado, porque es una sola siembra en el año, solo en invierno. Y un rendimiento de 1.1 que obtuvimos en esta campaña, y el año pasado tuvimos arriba de 2.2. O sea, hemos disminuido en área, hemos disminuido en rendimiento, y como resultado había menos cantidad de trigo. Probablemente importemos, porque no nos olvidemos que alimento no debe faltar en los bolivianos, pero el objetivo principal es que no debemos depender de la producción de otros países. Y eso es un trabajo y una propuesta que estamos presentando, que hemos venido desde un principio, de que los problemas, en realidad, dentro del ámbito que perjudica, en este caso, es la inseguridad jurídica que ha venido también. ¿Y cómo se puede importar? Mire, seguramente vamos a estar en tema de trigo, sin duda, en tema de maíz, si no se toman las últimas tecnologías que están usando ya otros países para una mayor producción, una mayor estabilidad, seguramente podemos tener mayores problemas, ¿no? Tomando en cuenta ese panorama, ¿el próximo año cómo? ¿Tenemos un panorama sombrío el próximo año? Mire, todo depende del clima, cómo se comporta durante el ciclo de desarrollo vegetativo del cultivo, ¿no? Si de inicio estamos mal, o sea, no sabemos qué es lo que va a pasar en todo el ciclo vegetativo durante la campaña de verano.